Creo que ya nunca voy a ser yo, creo que ya nunca voy a ser yo Porque le presté mis ojos a un espía que me delató Y le presté mis manos a este triste cantor Por eso creo que ya nunca voy a ser yo Creo que ya nunca voy a ser yo Porque le presté mi boca a un rastrero etafador Y le presté mi historia a un amor que me olvidó Un amor que me olvidó Un amor que me olvidó Hubo una promesa que nunca, nunca se cumplió Hubo una casa que nunca nadie habitó Hubo un secreto que nunca nadie confesó Hubo una promesa y creo que soy yo Decímelo al oído o escribilo en un papel Ya no puedo dormir tranquilo, tengo que saber Decímelo al oído o escribilo en un papel Ya no puedo dormir tranquilo, tengo que saber Yo no soy el que se esconde, yo no soy el que olvidó Yo no soy el que se escapa ni el que prometió Yo no soy el que te miente, yo no soy el delator Yo no soy el que te canta, por lo menos ya no soy No te atrevas a pronunciar mi nombre en voz alta No te atrevas a entrar, no cruces ese umbral Verás que todo lo que digo es verdad Verás que todo, todo lo que digo es verdad Y te vas a decepcionar Me encontré un papel escrito en un viejo cajón Lo leí en voz alta aunque nadie lo escuchó Eran solo tres palabras, un lugar común Nunca digas, nunca, nunca digas no Nunca digas, nunca digas no, no, no Ya pasó la lluvia y se fueron todos, quedo yo Le regalo al sol el agua que me cayó Ya pasó la lluvia y se fueron todos, solamente quedo yo Le regalo al sol el agua que me cayó Ya pasó la lluvia y se fueron todos, quedo yo Le regalo al sol el agua que me cayó Le regalo este vapor, le regalo, te regalo esta canción Le regalo a la lluvia y se fueron todas, quedo yo Le regalo al sol el agua que me cayó